Y bueno, un día agitado en Acción Popular, Raúl Díez Canseco ha señalado que no será candidato presidencial. Lo han confirmado fuentes del Partido de la Lampa. Mañana es un día importante para las organizaciones políticas, ya que sería el último día para convocar a las elecciones internas, primarias, y ya se deben definir las precandidaturas. ¿Quién está por ahí? Johnny Lescano, que ha confirmado que sí se va a inscribir y hasta esta hora de la noche no estaba confirmada la participación de Alfredo Barnechea. En el proceso interno entendemos que él estaría regresando de España.